Música Presidenta de la anubación de Gualtín, de las personas conozcamos ya Señora, cuéntenas, ¿qué quiere comentar en este trabajo? Bueno, yo primero le doy gracias a Dios porque han podido llegar hasta acá y desde tanto tiempo, nuestro grupo se comparte en 17 personas un grupo muy unido, jugamos las cosas, hemos participado en muchas cosas pero como está en el partido no lo podíamos hacer pero yo le doy gracias a la alcalde, a don Alfredo que la estaba preocupada con nosotros, con todos nosotros le doy gracias y Dios mío siempre lo pudo porque se ha preocupado de la Pomona, se ha preocupado de venir a mí mantiendo a nuestro Nailo y con la cita Andrea que ella es nuestra asistente, ella está con nosotros siempre igual la tía Rosita también está con nosotros así que le doy muchas gracias y a cuidarlos nomás, a ser obedientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!